El partido que se tenía que jugar hace un mes finalmente fue 0 a 0. Todo lo que pasó en el medio nos hace pensar que esa niebla evitó que fuese de otra manera. Y llegamos aquí con dos equipos con la flecha, como le gusta decir a Gonzalo, ¿no? Para arriba, flecha verde, porque Begrano venía ganar el clásico de sacarse las dudas en las que estaba sumergido en las últimas fechas y ser más puntero que nunca. Y Kirchner venía de dar vuelta un resultado sobre la hora en cancha de Temperley que casi lo titulamos como milagroso, pero que le permitía desde lo anímico superar lo futbolístico y llegar aquí por lo menos pensando que se podía. Y la verdad que de los dos el protagonista de la noche fue Quilmes, que intentó todo el tiempo, que maquilló esos errores que tiene habitualmente, que jugó uno de sus mejores partidos, esto teniendo en cuenta quién estaba enfrente, que hizo figura al osada al arquero de Begrano y que además estuvo más cerca de ganar el partido y que si alguno de los dos podría haber quebrado de ese cero, debería haber sido Quilmes, que tuvo más prolijidad que en otros partidos, que se animó mucho, incluso hasta en el final, ¿no? Sabiendo que Begrano es un equipo que en la última suele pegar y pegar fuerte, y bueno, igualmente fue Quilmes, apenas sufrió en alguna pelota detenida que Begrano tuvo, como la primera del partido en un tiro de esquina y como la última, aquel cabezazo por arriba, pero después en líneas generales fue todo de Quilmes, fue todo de Kevin López, jugador que administró la pelota, el jugador que estuvo entre algodones, que no sabíamos si iba a jugar, que lo escuchamos hablar y nos preocupaba su capacidad para este partido, hablamos de lo físico, y sin embargo hizo de lo mejor que le hemos visto hasta aquí a Kevin, administrando absolutamente todo y hasta poniendo una pelota de gol cerca del final, en esa que Pavone se filtró en el área y que otra vez encontró a Lozada para cerrar el arco de Begrano. Jugaron los dos como lo vienen haciendo, Begrano siendo un equipo cerrado, intentando esperar su momento, hoy por suerte Quilmes no se lo dio, y Quilmes como lo vienen haciendo en el sentido de ir para adelante, con, sí, la salvedad, y ese es el punto, el gran punto positivo de la noche, que no cometió tantos errores y por eso también se quedó con el cero en el arco. Pero, de alguna u otra manera, se terminaron dando la mano, para el hincha neutral tal vez haya sido un partido un poco más aburrido, aquella vez se suspendió por la niebla, hoy por ahí se nublaron a la hora de encontrar el pase final, el centro certero, o la definición ya dentro del área, pero en definitiva nos dejaron con ese sabor. Que Quilmes cuando se enfrenta a equipos más difíciles le salen las mejores cosas. Y teniendo en cuenta que ya en este campeonato da la sensación que no va a tener mucho para mostrar, pero que sí lo puede hacer en Copa Argentina, es un buen aliciente pensando que todavía este año nos puede dejar algo más. Y yo, como una perla estadística que me guardé para el final, Quilmes con Belgrano en esta cancha había empatado solamente dos veces, cero a cero. En la primera fue en el 2003, dos partidos después ascendió a Primera División. En la segunda fue en el 2010, ascendió ese día a Primera División. ¿Por qué no imaginar que está cerca? No sé si el ascenso, pero tal vez otro tipo de festejo en el futuro del equipo 0-0. Gracias. Gracias. Gracias.